Un visionario equipo de la Universidad del Magdalena ha trabajado con pasión para ayudar a las empresas a crear valor social y ser competitivas. Esta inspiradora labor fue la razón para que el rector Pablo Vera Salazar realizara un reconocimiento a 14 miembros de la red de mentores del Centro de Innovación y Emprendimiento de la Alma Mater. Para mí este reconocimiento me llena de muchísimo orgullo. Más que me agradezcan, verdaderamente yo necesito es agradecerle a la universidad. Cada hora de mentoría que yo doy no se compara con todo lo que me ayudó la universidad para crecer en mi emprendimiento de los monstruos de educación. Bueno, un mentor principalmente es un guía, una persona que inspira, que te ayuda a gestionar tus fracasos, es aquel que te enseña a pescar y no te regala el pescado. Creo que el rol de los mentores, que es el tema que nos concita hoy, es precisamente el rol que tenemos que asumir los profesores en la educación no del futuro, sino del presente. Una educación que desarrolle por igual los conocimientos académicos y científicos, pero también esas mal llamadas habilidades blandas que son tan duras de adquirir. Innovación, resiliencia, trabajo en equipo, creatividad, trascendencia, capacidad de visualizarse en el futuro, capacidad de aprovechar las oportunidades y sobre todo, saber que siempre en toda adversidad no es un cliché, hay una gran oportunidad. Un total de 489 mentorías y 726 horas de trabajo estimuladas por 72 guías durante el 2020, son la muestra de la resiliencia que siembra esta casa de estudios superiores para transformar las realidades del territorio. Ningún emprendimiento funciona si no hay pasión. Si uno siente el emprendimiento desde el corazón y sabe, a pesar de las circunstancias o de los obstáculos que se presentan, que ese es el camino, que ese es el sueño, hay que seguirlo. De frente, sin dudarlo, van a haber tropiezos, van a haber desilusiones, pero hay que creer en el proyecto de hoy. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.